Este es la música del grupo nativo y avanzamos con más de los temas, dice Vamos a bailar Báilale, báilale, zapateale macizo, dice tranquilo viejo, y arriba, arriba la raza bailadora, y arriba el corte segundo, sí señor, y bueno, y bueno tipo Báilale, báilale, zapateale macizo, y bueno, y bueno tipo Música 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 Música